Ha pasado mucho tiempo desde que no estás aquí He guardado tu perfume desde aquel entonces Y ese aroma que me mata, que me lleva hasta las nubes Y esos besos que me encantan, que me bajan y me suben ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Mi amor quiero que regreses, si estaré aquí esperándote Te necesito aquí amándome Hoy me he enterado que ya me has cambiado Que otro con tu puesto te ha iluminado Que has enamorado y que mi tiempo ha terminado Pero cuando no esté para ti, tú te acordarás de mí Te acordarás lo bien que la pasamos y querrás revivir nuestro pasado ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Mi amor quiero que regreses, si estaré aquí esperándote Te necesito aquí amándome Al ver tu sobrino y el Jorvis Ricky Flow pa' plurriarte La durriarte Make it, make it back Make it back, you know Sin ti mi vida se acaba Sin ti mami no soy nada Quien es lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube Sin ti mi vida se acaba Sin ti mami no soy nada Quien es lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube Tu me sube, sube Tu me baja, baja Tu me da la media vuelta y después me jala Tu me sube, sube Tu me baja, baja Tu me da la media vuelta y después me jala Sin ti mi vida se acaba Sin ti mami no soy nada Quien es lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube Sin ti mi vida se acaba Sin ti mami no soy nada Quien es lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube Tú me sube, sube, tú me bajas, bajas Tú me das la media vuelta y después me jalas Tú me sube, sube, tú me bajas, bajas Tú me das la media vuelta y después me jalas ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Mi amor, quiero que regreses Sin ti mi vida se acaba Sin ti, mami, no soy nada Tienes lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube Sin ti mi vida se acaba Sin ti, mami, no soy nada Tienes lo que me baja y me sube a la nube Que me baja y me sube a la nube